Muy buenas, bienvenidos. Venga, vamos a hablar con las criaturas estas y con el entrenador. Juanmín, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas y lluviosas, ¿eh? Y lluviosas. ¿Esto es bueno para el torneo o es malo? Bueno, depende de cómo tengan el césped. Espero que nos venga bien. Ay, ¿estás nervioso? No, digo por el torneo. Ya, ya, me imaginaba. Pues lo estoy, la verdad que sí, pero más por ellos que por mí. ¿Tú crees que hay mucha responsabilidad? No. ¿Responsabilidad? Coño, si es que no... Un poco, un poco de... Yo no me voy a llevar ningún año el torneo. Este año toca. Ojalá. ¿Sí? Ojalá. De jugador fue muy bonito. Jugarlo es la mejor experiencia que... Yo creo que un chaval de Totana se puede llevar y... Ya veremos, de entrenador. Ojalá. 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 Ay, Fran, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Enhorabuena. ¿Por qué? No, pues te he visto que el teléfono era el merengón. Hombre. No, hombre, ¿qué? Claro. ¿Del Madrid al cielo? Y si te ofrece una oferta al Madrid, ¿te deja el torneo para jugar en el Madrid a hacer alguna prueba o no? Habrá que estudiarlo. Habrá que estudiarlo. ¿Qué estudias? Yo... ¿O trabajas? Estudio, estudio. Ah, ¿qué tal en la escuela? ¿Cómo ha sido este año? Bien. Bien. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Pero ¿en los estudios o en la escuela? En la escuela de fútbol. Ah, en la escuela... Bien, bien, muy bien. Bah. No se han logrado los objetivos, ¿qué no? Bueno, podríamos haber hecho un poco más. Pascual, ¿tú qué crees? ¿Que hemos logrado los objetivos? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque los dos somos caballeros. Tú del Sevilla, yo de Las Palmas. Y del Olímpico. Del Olímpico, que soy antes que de Las Palmas. O sea, ¿tú crees que se han logrado los objetivos o no? Yo creo que no nos hemos quedado en mala posición del todo, pero aspirábamos a más a principios de temporada. Se podía esperar un poquito más, ¿no? Sí. A ver, me ha dicho aquí el míster, Juan Mí, ¿cómo le llamáis de tú a usted? Míster. Míster. Es que si le llamáis de tú, eso es falta de educación. Claro. Cuando usted es entrenador, señor míster, mire usted, ¿lo tiene en cuenta eso, Juan Mí? Yo hemos preferido, tanto Álvaro como yo, que es mi segundo, que no voy a estar, hemos preferido tratarlos más de tú, para tener más confianza con ellos. Sí. No, pues si voy a dar permiso de tú, ¿cómo se está viviendo los días de la antesala al torneo? A ver, Fran. Bien, con ganas de que llegue. Ah, porque tú eres de segundo año. Sí. ¿Y tú, Pascual? Yo también soy de segundo año. Entonces ya tenéis la experiencia del año pasado. A ver, yo no quiero cuarto, ni quinto, ni sexto. Hombre. Coño, tercero, segundo, primero, ya va siendo hora, ¿no? Sí, sí. A ver, una pregunta conjunta para los tres. Ahora que no, en el torneo hay dos grupos, ¿ha habido bolas calientes? No. No sé. Casi siempre, se hacen todos los años los grupos, de la misma manera. Se meten a la escuela de fútbol con el equipo, el Cartagena, casi todos los años, y el equipo ganador o con más nombre del torneo, y en el otro grupo se meten a los equipos restantes. A ver, Fran, ¿tú crees que ha habido bolas calientes? Porque esto es como la Champions, cuando al Madrid le dan por jugar con uno fácil. Este año el Madrid ha jugado fácil. Paris Saint-Germain, la Juve, el Valle. Hombre, fácil para nosotros. Y después el Liverpool. Ah, fácil para vosotros. ¿Pero tú crees que ha habido suerte o no ha habido suerte en el sorteo? Sí, había sorteo. Claro, pero ¿tú crees que habéis tenido suerte en lo de la escuela? A ver, a ti, particularmente, ¿qué te hubiese gustado? Yo pienso... Que el puesto de Cartagena. Sí. ¿Y el Valencia? Sí. ¿Amun Valencia, Vizca Valencia? Valencia. Valencia. ¿No hubiese tocado el Elche o el Real Murcia? ¿Qué hubiese pasado? Pues... ¿Más jodido? A ver, estaría... Competiríamos igual, pero... Claro, eso sí. Sería un poco más difícil, así por así decirlo. Esto, a ver, ya los contra que nos enfrentamos y, sobre todo, Juanmi, sabemos ya el orden de partida, ¿no? Sí. Esto, no sé, nos favorece. ¿Cambias tus planes en algo o no? Bueno, la preparación la hubiésemos llevado de la misma manera, no hubiese tocado Valencia y Murcia en el grupo, que Valencia, Cartagena o Elche, Ucán, la llevaríamos de la misma manera. Nosotros vamos a salir a competir sin ver rivales, sin ver nombres. No conocemos ni a Valencia, no conocemos a Cartagena, no conocemos a Real Murcia, ni a Ucán, ni a ninguno. Entonces, son 11 contra 11. Tenemos un grupo estupendo de chavales. En la liga no se nos ha dado todo lo bien, porque nos ha faltado un poco de cara a portería, pero lo hemos ido trabajando todo el año y yo estoy tranquilo con ello. Ya, pues te voy a decir una cosa. Te voy a revelar una exclusiva que me la han dado los dos. Me han dicho, ya tarde, poco antes de venir tú, que han llegado ellos, me han dicho, la culpa de que no estemos arriba la tiene el emite. ¿Puede ser? ¿Puede ser así o sí? No. ¿Ah, no? No. Puede ser. ¿Entonces quién me le ha pasado esto a mí? Algún chivado, ¿eh? Ahí. ¿De qué jugáis vosotros? Yo soy un carrilero izquierdo. ¿Eso qué es? Eh, tiene toda la banda, defiende y ataca por la banda izquierda. Ah. Seguro, o sea, la formación de este año. ¿Pero que el carrilero? No, yo centrada por la derecha, porque jugamos con tres atrás. Tres atrás, bien. Pero que sois medio centros, medio punta, atacantes, defensores. Defensa con arma de delantero. Sí. Ah, defensa. Defensa, defensa. Vamos, voy a hacer un simi. ¿Qué sois? Por ejemplo, como este que del Madrid. Con Marcelo. Con Marcelo. ¿Sí? ¿Y tú como? Como Ramos. ¿Como Ramos? Hombre. Si Ramos juega de central. Ya está. Yo también. Fran, ¿tú también de central? Claro. Este año sí. El año viene no se sabe. Yo te hacía a ti como Madrid. También, también puede ser. O como Kroos. Sí. Oye, para ganar el torneo, que digo, que ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Sí. Que está bien de que seamos buenas personas, ¿no? Que se la... Mira, que nos pasa como al Real Madrid, Fran. Que no lo ha ganado nunca. ¿Y eso qué ha venido? El Madrid no lo ha ganado nunca el del Totana. El del Totana. ¿Qué tendrá el del Totana, Juanmi? ¿No tienes preparado para algo? A ver, ¿qué prima tenéis por ganar el torneo? Que yo la sepa. Y os paráis con vosotros, aunque sea de masajita. Ah, pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su madre no ha invitado a una comida si ganaba. Ah, sí. Porque sabe la mamá de que lo tenéis crudo, ¿no? Bueno. Nada, nada imposible. Tú, por hacerle la cuenta a tu madre. Hombre. Dile, mamá, yo la comida no quiero ir. Pero déjame que cuando apruebe los exámenes, finales es pase un verano en relax. Hombre. ¿A que sí? Claro. ¿Qué es más difícil, jugar al fútbol o cómo lo lleváis esto? Porque tú estudias también. Yo sí. Bueno, estoy ahora de práctica. Sí. ¿Qué haces? Cocino. ¿Cocina? Vale, ya. A tiza. Cocina. Un buen chef, ¿eh? Espero. Oye, ¿cómo es el guiso que tienes preparado? ¿Picante? ¿No picante? No, hombre. Yo estoy... Ya me queda poco de práctica y ya después del verano veremos a ver lo que pasa. Ah, entonces... Ah. Entonces, la comida la tiene que hacer él, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es el primer partido? Según cómo empiece, os pregunto a los tres. No tiran a los tres de golpe. Vale. Uno cada uno, ¿eh? ¿El primer partido es vital para el transcurrir, para lo que va a hacer el equipo en el torneo? El primero, viste, que hay que tener educación, que lo saques de titular. ¿Pran? ¿Qué te digo yo? Pues prácticamente. Porque si ganas el primer partido, al ser un grupo de tres equipos nada más, ganando un partido prácticamente estás dentro. Y más que por la tarde, juegas contra el Valencia, que se supone que al traer su equipo... ¿El Comecoco? Vaya. Al traer su equipo, que ha estado durante todo el año, pues se supone, nada más que por el nombre, se supone que es el equipo más fuerte. Pero, como te he dicho antes, son 11 para 11 y en el fútbol ya se ha visto que todo puede pasar. ¿Tú crees que lo que hagamos contra el Cartagena va a ser lo que podamos hacer en el torneo, Fran? Sí, yo pienso que el primer partido es el más importante del primer día, el sábado. ¿El sábado por la mañana? Sí, a las 11. ¿A las 11? A las 11 y media. Si ganamos, podemos estar como un poco satisfechos porque no hemos metido en la semis. Por eso es más importante. Y nos toca contra el Cartagena. ¿Tú crees que jugar a las 11 de la mañana es una hora adecuada para el cual o sería mejor jugar a las 9? No, por pillarle un poco a los de Cartagena más cansados, tienes que madrugar, tienes que venir a Totana y todo eso. No, la hora da igual porque la hora si es buena es buena para los dos y si es mala es mala para los dos. A ver, ¿qué me destacaría de vuestro equipo? En el equipo, jugamos bastante bien el balón y somos todos como una gran familia. Solemos está todos unidos. Para mí, ¿qué destacarías tú del equipo? ¿Y qué le pondrías, qué le falta? La guinda, la guinda, la guinda el guiso. A mí la guinda hubiese sido que todo el equipo pudiera jugar el torneo. Porque hay chavales que por desgracia no lo han podido jugar. ¿Por? Pues por temas de... Somos muchos en tantas posiciones. Tema económico también porque supone un gasto... Adicional. Sí, digamos. Y nada, yo este año me llevo que han sido un gran grupo. O sea, llevan todo fenomenal. Juegan... Yo he sido un equipo que hacía tiempo que no veía jugar a unos chavales así. Y como te he dicho antes, no ha faltado un punto arriba. Que tenemos jugadores arriba de sobra para meter los goles. Ha sido... Creamos muchísimas ocasiones, pero... Que han sido Benzema. Benzema, no. Yo no miro a nadie. Yo no miro a nadie. Benzema, no. No ha faltado que la portería fuese un poquico más grande. ¡Ostras! Eso no puede ser. Es difícil, es difícil. O la nuestra un poco más chica. O la nuestra un poco más chica. O la nuestra un poco más chica. ¿Qué marca algún gol, no? No, hemos recibido muy pocos goles. Ha sido el segundo equipo menos goleado de la liga. Ya, pero si hubiésemos la puerta más chica, a lo mejor hubiésemos sido el primero. ¿El que menos? ¿No? Oye, me habéis dicho que jugáis de carrilero. ¿Cuál? Él es central. Bien. Pero tú. Bien. Por él a la izquierda. Pero, ¿con quién jugador entendéis mejor? Yo en la defensa con Alberto. Bien. ¿Y tú? Yo, depende de a qué te refieras. Porque si hablamos de atacando. Yo cuando, yo es que no juego al fútbol. Si hablamos atacando, hay dos medios centros, Cristiano y Sergio, que me dan muy buenos pasos. ¿Cristiano? Cristiano y Sergio. Y luego, a la hora de poner centro, el delantero que tenemos, Sergio Terbén remata casi todos los balones que pongamos. Ah, pues es con el que mejor te entiende. Oye, vamos a ver, preparando el torneo a fondo, ¿cuántos días entrenas ahí en la semana? Pues, tres. Entrenamos ya el lunes. Hoy que ya vamos a Juan Cayuela, vamos a probarnos, vamos a ver qué tal se adaptan. El viernes vamos al poli, al polideportivo. Sí, porque es también césped natural. Y ya la semana que viene, seguramente entrenamos todos los días allí en Juan Cayuela. Ya, ya. El torneo, os pregunto a vosotros, jóvenes, ¿el torneo es el colofón a la temporada que habéis hecho? Sí, yo creo que es un regalo al esfuerzo que hemos hecho este año. O sea, como todos los infantiles que han jugado el torneo, un regalo al esfuerzo que han hecho en la liga. Y también como para pasárnoslo bien y no acabar la temporada tan temprano. Ya. Pascual, ¿tú crees que el torneo es para disfrutarlo, para no terminar la liga tan temprano, como decía Fran, sino para pasarlo bien y volver a ser más amigos y estar más unidos más tiempo? Sí, yo creo que sí. Y aparte, la satisfacción que te da una de los zagales de total a un pueblo humilde de Murcia, jugando contra equipos como Valencia... Somos de tercera, chiquillo. Bueno. Somos de tercera. Bueno. Ostras, que tampoco es que seamos... Bueno, que no tenemos que envidiarle ni al Sevilla ni al Madrid, ni al Madrid ni al Sevilla. Que somos mejores que ellos. La oportunidad de poder jugar contra Valencia, Elche, todos esos equipos que a lo mejor no llegamos nunca a jugar contra ellos, de no ser por este torneo. Ah, ah, ah. Oye, el Sevilla, ¿la mayoría es de segundo año o de primer año? ¿O hay 50 y 50? Sí, prácticamente mitad de primer año y mitad de segundo año. Entonces, esto te da ventajas, no te da ventajas y sobre todo, el estar jugando... ¿Cuántas años yo veis vosotros jugando? Yo llevo tres años. ¿Y tú? Yo con este hago cinco, me parece. ¿Y jugando juntos? ¿Cinco años? No, jugando juntos desde... Cuatro otras años. Desde Alevina, el de primero. Te da ventaja, y sobre todo que se conozcan los jugadores, ¿te da algún poco de ventaja o...? Me dio ventaja cuando en pretemporada me hablaron de que prácticamente era un equipo que llevaba juntos desde Alevina y llevaban... prácticamente todos se conocen ya de la escuela. La mayoría de los chicos llevan jugando cuatro años juntos, más o menos, tres o cuatro años y ya se conocen. También, al ser la mitad de primer año, el cambio de campo chico a campo grande le ha costado. Entonces, gracias al club hicimos una pretemporada súper larga, nos dio tiempo a preparar la liga bien y creo que se adaptaron... todo el equipo se adaptó a lo que Álvaro y yo queríamos y de ahí para adelante ha ido todo súper bien. ¿Estáis los jugadores al cien por ciento? Sí. ¿Viste? ¿Están los jugadores al cien por ciento? ¿Están los jugadores al tanto por ciento que a ti te gustaría? ¿O les falta...? El entrenamiento que tuvimos el lunes yo vi algo más que me faltaba durante la liga. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo? Sin pena, pero tenéis que ponerlo. ¿Qué te faltó? Me faltaron ganas. En algunos partidos, algunos entrenamientos, veían que el rival no era desnivel, porque en la liga sí que los conoce. Y nosotros se lo advertíamos, no hay rival chico y entonces muchas veces que rival miraban la clasificación, iba detrás, no iban con las ganas que, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a rivales más de... que en la clasificación estuviesen más arriba. ¿El rival a batir cuál es? De los seis, de los cinco. Bueno, nosotros no nos vamos a batir a sí mismos. El Valencia, el Elche... Partido, partido. Yo... No le apuntes nada, mister. A ver, como ha dicho... Porque van a jugar de titulares los dos. Pues... Queda... Queda... ¿O tienes algún once titular para cada partido o como forma vaya el torneo? No, queda una semana y media y se lo tendrán que ganar. Ya lo han visto que no nos ha importado dejar gente fuera. Ostras... Si no se lo merece. Mister Lático, ¿eh? Sí. Mira, había un entrenador en el Sevilla, que ese ahora mismo no me acuerdo cómo era, que fue campeón del mundo con Argentina. Bilardo. Bilardo que decía, al enemigo ni agua tú. Vosotros al enemigo ni la gracia. ¿Ganar, ganar y ganar? Sí. Oye, ¿qué vais a hacer? Nosotros vamos a intentar dejarnos los dos en cada partido. Y... Si nos acompaña la suerte, intentar alcanzar el mayor objetivo posible. Cuando se llega a un torneo, ¿qué hay que decirle a los jugadores? Porque a lo mejor, como tú decías antes, ¿no? Están pensando que van a jugar contra este equipo, contra el otro, y a lo mejor se ponen un poco nerviosos, ¿no? Yo... Nuestro discurso siempre ha sido que disfruten. Porque aquí están... Porque les gusta. Les gusta jugar, les gusta ir a entrenar, les gusta competir. Y yo siempre se lo he dicho. Ya tendrán tiempo de competir, ya tendrán tiempo de... de lo que es el fútbol de verdad. Ahora mismo están en una fase de aprendizaje. Que aprendan, que disfruten. Y si se gana, se ha ganado. Y si se pierde, pues a seguir luchando, aprendiendo y disfrutando. ¿Cuál es el grito de guerra? ¿Qué vamos a hacer? Ganar, ganar, ganar. Que somos un equipo, que somos una piña, que vamos a hacer ganar, ganar, ganar. A ver, a ver, si yo sabía eso, por eso os preguntaba antes que qué ibas a hacer. Oye, ¿de dónde sacáis el tiempo vosotros? ¿Jugar al fútbol, preparar el torneo y llevar bien los estudios? Para el fútbol siempre hay tiempo. Bien. Para los estudios, ¿no, Frank? Para los estudios también. Están los padres ahí. ¿Quién me ha dicho antes de entrar aquí que quería ser bombero? Yo. Ah, Tiza. Es una profesión bastante arriesgada, ¿no? Tienes que tener buena preparación física y todo eso, ¿no? Sí, pero me gusta a mí lo que se hace en esa profesión. Así que voy a intentarlo. Sí, sí. Oye, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor, me has dicho? A mí... ¿Médico? No, a ver, como me gusta, me gustaría ser futbolista, pero si no lo alcanzo, pues lo que surja, lo que vaya viendo de aquí a aquí. El chico quería ser cocinero. Me gusta, de aquí lo que vaya viendo, de aquí. Ah, ¿de pequeñajo te gustaba ser la cocina? Sí, me gustaba la cocina. Ah, ¿te gusta? Sí, bueno. Mira que yo no feo ni un plato, ni pelé una patata. Oye, ¿cuándo es el torneo? El 16 y el 17 de junio. El 17 de junio, el 17. ¿Debutamos contra...? Cartagena, a las once y media el sábado. El sábado. ¿Y después contra el Valencia qué hora jugamos? A las ocho, ocho y media. A las ocho y media. ¿El último partido? Sí. Para jugar tranquilo. Bueno, ¿a quién le queréis dedicar el triunfo? Porque este año es la nuestra. Hombre. Frank, que yo lo veo en ti, que te veo... Sí, ganamos el torneo pues a los entrenadores por ayudarnos todo el año y... A la familia por estar apoyándonos. Y llevándonos cada entrenamiento y viniendo a los partidos, pagando autobús y... Y... Y todas esas cosas. Y... Ahora. Bueno, Juanmí, ¿algo más que decir? Yo dar las gracias a los padres, directiva, club, por hacernos disfrutar otro año más de este gran torneo. Bien. Tienes ya el once preparado, el once inicial. Ya te he dicho antes que queda una semana y media, quedan muchos días de trabajo duro y se los tendrán que ganar. Y ellos lo saben. Bueno, pues, jóvenes, que muchísimas gracias por estar aquí. Me has dicho que tú eres Pascual, capitán. Sí. Bien. Del Sevilla. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Oye, ya ves si te veo con una camiseta rojibla. Y blanca de aquí unos años. Digo, mira, este yo hablé con él una vez a la tele. Claro. A ti, a ver si te veo con una camiseta roja y blanca. Hombre, y si es blanca entera. Mucho mejor. Y te ves la Champions, pues mira, mejor. Hombre. Porque estos se conforman con la Europa League y estos no tienen... Sí, sí. Ay. Bueno, pero han fichado este año algunos. ¿Has visto a quién han fichado? Las dos. El machín ese de... Del Girona. Del Girona. ¿Es de Girona o Girona? Girona. Girona, Girona. Ah. ¿Y cómo es el cabisterio de entrenador últimamente? Últimamente... Caparró. No, el Caparró, sí. Hombre. Hombre, que no lo sepa del ciudadín de Zidane este. Bueno, ya Zidane... Ah, no es del Madrid. Ya Zidane no es entrenador. ¿A quién ponemos ahora? ¿A Guti? ¿A Lot? ¿A Raúl? ¿A Raúl? Hombre. Bendito. Mira, yo voy a apostar por Juanmi. Ojalá. Juanmi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, y suerte a los tres campeones. Muchas gracias. Gracias, hombre. Bueno, esperaros, no, oídos, que todavía no está el guiso, que no lo ha preparado el Che. Bueno, venga, que el sábado 16 y el domingo 17, todo el día veremos fútbol infantil en el torneo que organiza la Escuela de Fútbol en Totana. Los rivales ya lo saben. Real Murcia, Elche, UCAM, Cartagena, Valencia y el equipo de la Escuela de Fútbol de Totana. Fuerte para todos los que gane la escuela. Queden con Dios.